Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a Autoparkur, oh yeah, estamos aquí en las alturas y espero no palmarla porque soy muy joven y no tengo ganas de morirme, ostras primo, esto es un poco fino, no, no, pero da igual, mi rueda es más gorda así que no hay problema, eh, no me lo puedo creer, tío, es que por ahí creo que te puede caer, bueno, yo me caí o no, pero me refiero a que te puedes caer por sitios por los cuales tú crees que no puedes caerte, no sé si me habéis entendido, ojo, vale, estoy pillando el rebufo a alguien, no sé a quién, lo que voy a hacer aquí es pegar un salto, ahí está, vale, voy tercero, como poder ganar puedo ganar, pero hay un tío que va bastante por delante, o sea, se está motivando mucho y me cago en su vida, tío, vamos, vale, oh, chaval, vale, esto está jodido, eh, vamos, ahí está, ahí está, cuidado con este señor, vamos a intentar adelantarle aquí, ahí está, vale, y ahora vamos segundo y el primero no tengo ni paz, vale, estoy delante, hay que darle caña, tío, hay que darle caña ya, ahí está, venga, 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 que le pillamos, arriba, uff, uff, vale, dime que le gano, por Dios, me lo merezco, vamos, madre mía, vale, 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 frena, Dani, frena, voy muy rápido, 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 tío, nada, tengo que reaparecer, iba súper rápido, creo que le ha pillado el punto, eh, lo malo es que yo iba ultra rápido, tío, sí, sí, lo ha pillado, me cago en todo lo que se me viene, iba súper rápido, tío, por culpa de la velocidad, tío, me cago en todo, nada, y ahora no voy a llegar, ¿verdad tú? Vale, sí, ahora sí llego, llego del tirón, ahí lo lleva, hostia, chaval, vaya tortazo contra el garaje, bueno, nada, chicos, me han ganado, pero, pero, pero bueno, podría haber ganado yo fácilmente, lo que pasa es que se me ha ido un montón la olla, en fin, pues nada, dejar un pedazo de like y favoritos si ha molado esta cara, está súper guay, no sé, me ha gustado el palco, ha sido cortito, pero ha molado, así que nada, pues lo dicho, like favoritos, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook, lo tenéis abajo en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.